Problema 129. Al mismo comerciante le hice compras por 63, 121, 32 y 74 pesos. El otro día le entregué un billete de 100 pesos y hoy otro igual más uno de 50. ¿Cuánto le debo a un? Vamos a ver. ¿Todas las compras cuánto suman? 63, 121, 32 y 74. Cuatro cantidades. Entonces una cuatro y dos seis y cuatro diez y vamos una, una y seis siete y dos nueve y tres doce y siete diez y nueve, una y una dos. Doscientos noventa pesos fue el importe de toda la compra. Entonces yo el primer día le entrego 100 y el segundo día le entrego otros 100 y además 50. Entonces es que le he pagado cero, cinco y dos. Le he pagado doscientos cincuenta. Si la compra fue de doscientos noventa, ¿cuánto le debo? Pues bueno, que vaya restando lo que le he pagado. Y le diré cero a cero, cero, cinco, a nueve, cuatro, dos, dos, cero. Todavía le debo a usted cuarenta pesos. Se los pagaré pronto. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.